Para el relleno del pastel de choclo, haremos un rellenito con verduras. Yo he comenzado sudando cebolla roja. Son simplemente dos cebollas rojas sudadas en aceite de oliva. Y miren nada más qué lindo color tienen. Después de unos 10 minutos de cocción, le ponemos los ajos. Una vez que ya el ajo se sudó un momentito, tenemos medio kilo de champiñones. Están cortados en cuadraditos. Yo los acabo de lavar. Y le ponemos pimienta, un poquito de sal. Siempre para darle más fuerza al champiñón. Me encanta ponerle romero y tomillo. Aquí tenemos fondos de alcachofa que ya están cocidos. Siempre se cocinan desde agua hirviendo con sal. Es decir, el agua hierve, le ponen sal, le ponen gotas de limón o gotitas de vinagre blanco. Que son para que la alcachofa te quede así de un color clarito. Siempre le quitamos a los corazones la parte del centro. Que es esta parte de aquí. Porque es súper, súper fibrosa. Así que no la vamos a usar. Miren qué deli. Cómo va esto. Le queda un poquito de jugo todavía. Agregamos las alcachofas. Y en cinco minutos esto ya va a estar listo. Acá está el choclo licuadito. En total, diez choclos. Perfecto. No hace falta agregar agua. Lo van haciendo gradualmente hasta que todo se licúa súper bien. Lo vaciamos en un bol grande. Y le agregamos los demás ingredientes. Mientras que yo voy mirando que mis verduritas se cocinen y se evapore el líquido. Le queda muy poquito tiempo. Le ponemos polvo de hornear. Le ponemos los huevos y las yemas. En este caso tenemos, bueno, dos yimitas. Y aparte unos huevos enteros. Y también un poquito de leche evaporada. Nos queda el último huevito. Y recuerden que tienen que tener, si lo van a hornear en ese momento, tiene que estar el horno ya precalentado a 180 grados centígrados. Un poquito de sal también. Y de pimienta. Y echamos la mantequilla derretida, que le da un sabor súper rico. He visto recetas de pastel de choclo con aceite vegetal. Pero para mí la mantequilla tiene un sabor único. Ahora, quesitos. Tiene que tener un montón de queso. Este relleno adentro del pastel con harto queso va a ser lo máximo. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos queso mozzarella. Luego tenemos queso parmesano, que también lo vamos a rallar justo cuando hagamos nuestro relleno. Lo rallaremos. Y también tenemos un quesito arequipeño, tilfit, con finas hierbas. Que me gusta cortarlo en laminitas delgadas. Entonces, tres tipos de queso. ¡Qué delicia! Pueden poner otro tipo de queso si ustedes quieren. Pueden aumentarle o sustituir. O si les encanta el queso azul, le ponen queso azul. Bueno, listo. Vamos a enmantequillar nuestro molde. Que lo tenemos por aquí. Listo. Ya apagué la hornilla. El relleno está increíble. Tiene un sabor buenazo. Y ahora vamos a poder poner la mitad del relleno de pastel de chocro en el molde. Como yo lo voy a hornear en este momento, le pongo todo en caliente. Pero si lo vas a hornear mañana, que se enfríe tu relleno. Y después lo pones todo en frío, no hay ningún problema. Y ahora, un momento muy importante. La echada del queso. Bastante quesito, pero cuando cortamos el pastel de choclo, tenemos que encontrar así un hilo de queso así derretido maravilloso. Tenemos además tres quesos que derriten súper bien. Entonces, sean generosos. Y el queso Tilsit, que lo he cortado en láminas. Tenemos inclusive tres texturas distintas del quesito. Le ponemos un poquito más de quesito encima y va al horno. Hasta que se vea cuajado. Y en ese momento, ya le pueden prender la parte de arriba del horno para que quede gratinado bien bonito. Luego, súper importante que lo dejen reposar un momento, como si fuera una lasaña. Para que no se nos vaya a desmoronar todo. Miren nada más el pastel de choclo. Qué rico está. Yo le he puesto un cuchillito para poder ver que esté completamente seco. Doradito, parejo. Así que nada, está increíble. Y espero que lo preparen. Está realmente rico. Por Movistar Plus. Por Movistar Plus.